Lo que pienso, lo construyo. ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy el profe Carlos y el día de hoy les quiero platicar sobre el tema de Ejemplos de energía cinética. El día de hoy te quiero compartir la energía cinética. ¿Qué es la energía cinética? La energía cinética es la capacidad que tiene un cuerpo de efectuar trabajo debido a su movimiento. Y la vamos a representar como S es igual a M por B al cuadrado sobre 2, donde S es la energía cinética, M es la masa, B es la velocidad. Entonces, de esta expresión vamos a encontrar la masa. Más es igual a 2 por energía cinética sobre velocidad al cuadrado. O también podemos encontrar que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 energías cinéticas sobre la masa. Las unidades de la velocidad van a ser el metro sobre segundo. También sabemos que la unidad de la energía cinética son las mismas que para la energía potencial y el trabajo. ¿Cuáles son? El kilográmetro y el joules. Recordamos que newton es igual a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado y que joules es igual a newton por metro o de igual manera que un joules es igual a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Entonces, analizando este ejemplo, dice, un automóvil tiene una masa de 980 kilogramos y una velocidad de 100 kilómetros sobre hora. Calcula la energía cinética. Entonces, su masa 980, su velocidad 100 kilómetros sobre hora, pero estos kilómetros por hora lo tengo que convertir a metro sobre segundo. Y para encontrar la energía cinética va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces, los 100 kilómetros los convierto, yo sé que un kilómetro equivale a 1000 metros y que una hora equivale a 3600 segundos. Se elimina el kilómetro con el kilómetro, la hora con la hora y por lo tanto voy a multiplicar 100 por 1000 entre 3600 me da 27.77 metros sobre segundo. Sustituyo, energía cinética es igual a la masa que son 980 kilogramos por 27.77 que es la velocidad metro sobre segundo y todo esto lo elevo al cuadrado sobre 2. Entonces, energía cinética es igual a 980, 27.77 metros sobre segundo, lo voy a elevar al cuadrado, me da 771.1729 metros cuadrados segundo al cuadrado sobre 2. Por lo tanto, la energía cinética es igual a 377.874.7 kilogramos sobre metro cuadrado segundo al cuadrado. Y nosotros sabemos que esto es joules, entonces energía cinética va a ser 377.874.7 joules y de esta manera estamos resolviendo este problema. Analicemos otra masa, ¿a qué velocidad debe ir un cuerpo de 100 kilogramos cuya energía cinética es de 1100 joules? Entonces, la masa vale 100 kilogramos, la energía cinética 1100 joules. Entonces, vamos a encontrar la velocidad y la velocidad se va a encontrar a la raíz cuadrada de 2 por energía cinética sobre la masa. Velocidad es igual y sustituimos 2 por 1100 que es la energía cinética sobre los 100 kilogramos que es la masa. Entonces, multiplico 2 por 100 me da 2200, en lugar de poner newton yo voy a poner kilogramo metro sobre segundo al cuadrado por metro sobre 100. Se va el kilogramo por el kilogramo y voy a tener que velocidad va a ser igual 2200 entre 100, 22 metro por metro me da metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Saco la raíz y la raíz de 22 me queda 4.69, al igual se van este cuadrado y este cuadrado con la raíz y me queda la unidad de metro sobre segundo. Analizamos otro ejemplo más, dice, un móvil se desplaza 50 kilómetros sobre hora y produce una energía cinética de 2700 joules. ¿Cuál es su masa? Ahora, la velocidad vale 50 kilómetros sobre hora y la energía cinética 2700 joules. Para encontrar la masa va a ser 2 por energía cinética sobre velocidad al cuadrado. Tenemos que convertir 50 kilómetros sobre hora a metro sobre segundo y realizamos lo siguiente. Que un kilómetro equivale a 1000 metros y que una hora equivale a 3600. Se elimina el kilómetro con el kilómetro, la hora con la hora y esto va a ser 50 por 1000 entre 3600 me da 13.88 metros sobre segundo. Entonces sustituyo, más es igual a 2 por la energía cinética que son 2700 joules sobre la velocidad que son 13.88 metros sobre segundo y todo eso lo voy a elevar al cuadrado. Entonces 2 por 2700 me da 5400, pero en lugar de poner joules voy a poner newton por metro sobre 192.6544 metros cuadrados al cuadrado al elevar esta cantidad. Entonces yo divido 5400 entre 192.6544 me queda 28.02. Vamos a ver que unidades. Nosotros sabemos que el newton es igual al kilogramo metro sobre segundo y aquí está este metro. Sobre metro sobre segundo al cuadrado. Entonces multiplico. El kilogramo lo paso igual metro por metro me da metro cuadrado. Sobre segundo al cuadrado. Sobre el segundo, el metro cuadrado sobre el segundo al cuadrado. Se va el metro cuadrado con el metro cuadrado con segundo al cuadrado y por lo tanto me quedan las unidades de kilogramos. Que son las unidades de masa. Si te gustó el video dale like. Suscríbete y comparte. Suscríbete. 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 Suscríbete.